Ahora estamos con Iván Brunori, arquero de policial. Bueno Iván, intentaron por todos los medios pero no pudieron conseguir el gol. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que nos vamos un poco fastidiosos por el resultado, un poco tristes. La intención era ganar para poder seguir a Chivas, pero bueno, se nos puso muy cuesta Chivas. El partido fue duro y nos vamos con un empate a la casa. ¿Por qué te parece que no ganaron hoy? ¿Dónde fallaron? Y lo buscábamos, lo buscábamos por todos lados, lo buscábamos por todos lados. Y bueno, no pudimos entrar, no nos cobraron un gol, que creo que fue legítimo. Pero bueno, eso queda decisión del árbitro, no podemos hablar, no podemos decir nada. Solamente que nos vamos fastidiosos por el resultado, por el partido en sí que hicimos. Así que nos vamos a replantear todo lo que venimos haciendo para mejorar. ¿Se sintieron perjudicados hoy por el arbitraje? Mira, no voy a tratar de no hablar mucho del árbitro porque no quiero que se malinterpreten las cosas. Esto es así, muchas veces se pone cuesta Chivas en la cancha y hay que saber sobrepasar eso. Pero bueno, como te digo, vamos a seguir trabajando para lo que viene y enfocarnos en mejorar todo lo que hoy nos costó. Una vez finalizado el partido, te muestran la tarjeta roja. ¿Por qué? Y sí, porque voy a reclamar el gol. Fue un momento de calentura, el gol que no le cobra Luis. Pero bueno, ahí vi que me saca la roja, espero que no sea tan dura la sanción. Después volví y le pedí disculpas. Así que esperemos que no nos perjudiquen tanto. Gracias por tu tiempo, Iván, y lo mejor para lo que viene. Gracias, gracias a ustedes. Y sí, vamos a seguir trabajando para lo que viene ahora con mucho huevo. Y nos vamos a replantear muchas cosas en las que nos hemos fallado hoy. Así que gracias a ustedes. Gracias.